La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Aseguró que ninguna categoría premiada en la 91 entrega de los premios. Oscar será presentada de un modo que menosprecie los logros de sus nominados y ganadores en comparación con las otras. Tras la polémica por su decisión de excluir de la transmisión la entrega del galardón en Mejor Edición, Dirección de Fotografía, Mejor Maquillaje y Peinado, y Cortometraje, el organismo señaló que se generó una cadena de desinformación que ha molestado. Comprensiblemente, a muchos miembros de la Academia, refirió que se mantiene el plan previsto para presentar los premios tal y como lo aprobó la Junta Directiva de la Academia, e insistió en que los 24 premios serán presentados en el escenario del Dolby Theater y se incluirán en la transmisión. De acuerdo con información de Variety, las cuatro categorías fueron ofrecidas como voluntarias por sus respectivas ramas de la Academia para que sus nominados y ganadores fueran anunciados por presentadores e incluidas después en la transmisión. Se editará el tiempo de entrada y salida al escenario. Abundó que los cuatro discursos de los ganadores se incluirán en la transmisión y en años futuros de cuatro a seis categorías distintas serán seleccionadas. Para rotarse, en colaboración con los productores del programa, las categorías de este año estarán exentas en 2020, recordó que este cambio en el programa fue discutido y acordado por la mesa directiva en agosto pasado, con el completo respaldo con los comités ejecutivos de cada rama, esas decisiones son completamente deliberadas, el comunicado fue emitido luego de la carta abierta firmada por más de 40 cineastas, entre los que se encuentran Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Damien, Chassel, Spike Lee y Roger de Atkins quienes calificaron como un «insulto» la decisión de entregar los premios de cuatro categorías. Durante las pausas publicitarias, relegar estas profesiones a un estatus menor es un insulto a todos los que hemos entregado. Nuestras vidas y pasiones a nuestra profesión, desde su inicio, la transmisión de los premios de la Academia se ha modificado a lo largo del tiempo para mantener el formato actualizado, pero nunca sacrificando la integridad de la misión original de la Academia. ¡Suscríbete al canal!